en el mundo de la farándula se volvieron moneda corriente. En las últimas horas se comenzó a hablar de una posible crisis en la relación de Nicolás Cabré y la China Suárez, que se convirtieron en padres hace algunos meses. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia? Bien, felices, muy contentos, felices. ¿Difrutando, digamos, de lo que es esto? Muchísimo, sí, te digo, me cuesta salir hoy, me costó dejarla ahí con Nico, pero feliz. Cabré salió con las mujeres más lindas de la Argentina. Su prontuario amoroso incluye modelos y actrices. Mientras que algunos fueron amores fugaces, otros duraron años, pero con la mayoría la relación no terminó bien. Un claro ejemplo fue lo que sucedió con Eugenia Tobal, que a poco tiempo de casarse y luego de enfrentar varias crisis, vivieron una separación por demás escandalosa. Para mí todo esto se terminó, así que les agradezco que hayan venido. ¿Esto cambia algo, Diego, porque vos seguís casada? ¿Cambia algo del juicio o algo? Para mí terminó, esto se terminó. Se terminó acá, así que vayan a buscar los protagonistas. Yo ya no estoy en esta historia. Ahora, el nombre de Calu Rivero, recientemente separada del chino Darín, resuena en las redes sociales como la tercera en discordia. ¿Se confirmarán los rumores de crisis en la pareja? Y si es así, ¿podrán superarlo? Bueno, ahí está, una especie de recopilación muy rápida, muy sintética de la historia amorosa de Nicolás Cabrera, que no le fue mal en ese sentido. Pero vos como hombre, mi amor, pero no puedes decir públicamente eso, Carlitos, que la madre... Sí, lo digo, no le fue mal. Diría, mi abuela, tenés dos hijas, Juanita, y él no digas eso. Monti, él es estadado, ¿en cuánto tiempo mantenés a la pared? Es un fracaso, las chicas, perdóneme, son todas estúpidas las chicas, entonces. O sea, salen de los fracasos que él viene... Este chico debe tener algo oculto que nosotros no conocemos. No, pero va a tener un problema este chico, porque él también se enamora, se casa, tiene hijos, le pone como un abuelo. Las chicas también uno, gracias a Dios, tiene uno. Bueno, pero para el chico se casó, un tipo que es re mujeriego no se casa. Las chicas tienen bastante curiosidad, porque ante los antecedentes de este actor... Bueno, hay que verlo desnudo. Bueno, pero tiene curiosidad de conocerlo, porque... No, pero una mujer, no nos minimicemos, una mujer no se casa con un hombre por verlo desnudo. ¿Pero qué le ves a este tipo de televista? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves, Paola? Mira, la China Suárez, por lo menos yo recuerdo, siempre habló maravillas de él, de su novio, que era compañera, que la contenía, que la cuidaba. Por eso es muy bonito. Entonces, perdón, tan mala persona no es. Llamá a Tobal ahora a ver qué te va a dar. Que él tenga una mala relación con la prensa no quiere decir que tenga una mala relación por atrás adentro.